Amigos, amigos de Zona de Construcción, estamos aquí con el chamaco olímpico, acaba de perder su máscara en una lucha, vaya sangrienta con Mr. Coyote. Chamaco olímpico, dinos cuál es tu nombre real. Mi nombre real es Juan Piedra Hernández. Juan Piedra Hernández, ¿de dónde eres originario? Originario del chiporcito cuatepecano, de Cuatepec. Así es, o sea, gente muy brava de aquella zona. Provengo de un lugar que llaman Los Carriles, donde eran gente que se mataban hasta por un dulce si era posible, en la vida real, señor. Oye, chamaco, dime una cosa, ¿cuántas veces has apostado tu... cuántas veces apostaste tu máscara? Hace 10 años la aposté como 3 o 4 veces, y se le invito en unos torneos. Últimamente cuando el provenir estaba acá por la puertesorería, la aposté dos veces en la ruleta de la muerte y las dos veces me escapé. Desgraciadamente, esto no fue posible. Me confié... ¿Qué voy a decirle? La confianza mata al hombre, señor. Ok, ¿hacia dónde va tu carrera? ¿Qué vamos a esperar del chamaco olímpico de aquí en adelante? Pues para comenzar el chamaco olímpico ya su carrera está por retirarse, ya cuento con 48 años de vida, lo cual quiere decir que no muy pronto ya voy pintando mi retiro. Hay gente joven, con mucha sangre sana, y desgraciadamente uno ya no puede competir con ellos, hay que ser real. No estamos acostumbrados al red de lona, a la lucha resia. Los chicos hoy son muy buenos y los a mí los respeto porque a ellos es lo aéreo. Y desgraciadamente nosotros, de la escuela, de la vieja escuela, ya no estamos hechos para lo aéreo, señor. ¿Qué consejo puedes darle a todos aquellos jóvenes que quieren involucrarse en la lucha libre y que lo hacen tan... Bueno, que quieren hacerlo también como ustedes, los profesionales? Pues para comenzar, que se cuiden. Segundo, que hay que meterse demasiado al gimnasio. Hay que meterse demasiado al gimnasio y ser guiados por un buen maestro, que aquí en Jalapas los hay. En Cuauhtémoc también tenemos algunos. Entonces, no hay como si los lleve de la mano un buen maestro para que puedan empezar a iniciarse. Porque de inicio sí se les da un poco de olímpica y grecorromana, porque son las bases de la lucha libre. De ahí, es respetable lo aéreo, señor. Es respetable. Y pues mis respetos para la gente joven que viene. Oye, bueno, quisiéramos, no sé, antes de despedirnos, quisiéramos que nos dieras tu impresión de nuestro amigo, de Mr. Coyote. ¿Qué le quieres decir? Pues mira, Mr. Coyote, lo siguiente. Corriste con un poco de suerte, porque la lucha prácticamente todo el tiempo fue mía. El público se dio cuenta, los reporteros y aquí los señores presentes. Un descuido, el confiarme, sentirme superior a ti, hizo que yo me descuidara y te la llevarás tú. Pero te admiro y te respeto. Hay que reconocer que perdí y perdí en buena ley. Porque no me ganaste con mañas, me ganaste muy bien. Queremos que te despidas de nuestros amigos que nos ven en internet, en nuestro portal que se llama zonaenconstruccion.com. Quisiéramos que les envieras un cordial saludo. Pues prácticamente el señor me quitó las palabras de la boca. ¿Qué les puedo decir? Mis felicitaciones y gracias por fijarse en esta humilde persona que tienen aquí al frente. Que di todo lo que pude, digamos así, que esto siga adelante y felicidades a este gran proyecto que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, pues estamos muy agradecidos en zonaenconstruccion, porque estos atletas están también confiando en nuestro proyecto en zonaenconstruccion. Bueno, te agradecemos mucho y esperemos que nos sigas comentando cuáles van a ser algunos proyectos que tengas en el futuro para seguirte. Aún sigo siendo el campeón medio, se lo quité a Coyote. Y en la hora que él quiera volver a retarme por él, ahí sí no creo que me gane. Bueno, esperemos volver a verte por ahí. Y espero que lo esté escuchando o que lo escuche o lo vea mañana por internet. Bueno. Que aún sigo siendo el campeón medio y aquí de por venir. Ok. Porque ha sido el gusto de verte saludado. El gusto fue mío. Muchas gracias. Esto fue zonaenconstruccion. Gracias.